Condor, ¿vuelves a grabar? Condor Returns Condor, ¿vuelves? Condor, ¿vuelves? No están grabando No, no ¡No! ¿Eh? ¡No! 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 Mejores momentos, mejores momentos. Señores, por favor, eh. Por favor, señores. ¿Cuándo estás grabando ya? ¿Puedes cambiar el americano? ¡Señores, por favor! En la fase número uno va a ser... Mierda para cada uno. ¡Señores, por favor! ¿Me ha hecho alguna pregunta? ¿Por qué ya no me miras a los ojos cuando hacemos el amor de Slip? Pero una cosa. Ous, Moreno. ¿Qué es? Alemán. Alemán y francés, doble nacionalidad. Franco-alemán. Tienes pinta de Yankee, tío. Ya le he dicho yo. Fíjate al palestino. Si no, no juegas con mi rifle. Es un doble agente. Hombre. Voy a tu frente. El equipo del decido de montaña lleva un artificero. Fondú, ¿estás volviendo a grabar? Sí. Lo suyo es que, como nos están esperando, ellos seguramente se piensan que vamos a entrar por el paso de las cañas. Pero ahí me meteré yo a hacer un poco de ruido y el resto puedo ir por la izquierda de la riera y aparecer por detrás. Vale. ¡Vamos, pues! ¿Tenéis el 3-3? Nosotros dos tenemos... A ver. No. Tres. Pues dicen que están en la caseta. Están detrás y que cuando empiecen a esperar que vendrán. Pues ya está la partida comenzada. Es de grande loco. Ousk, espérate una hora. ¿Puedo disparar o qué? Claro que sí. Estamos por ahí, ¿no? ¡Ah! Estás disparando el respawn. ¿Y por allí, como habéis visto antes? ¡Uy! ¡Pica! Vale. Vale, vale, buena. Buenísima. Hay que limpiarlo. ¿Dónde están malos? Para abajo. Puede salir en el bosque, eh. ¡Corto! ¡Vale, vale, vale! ¡Corto! ¡Vale, vale, vale! ¡Corto! Tres, cuatro, cinco. ¡Muerto! ¡Muerto! Muerto saliendo. Muerto. Médico muerto. Tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5 Vale, entramos dentro de la casa y... Hostia, está muerto, está muerto Vale, vale, vale Aparte que no tienes derecho a la casa en sí Está limpia Umbrella Te llama Cristian No voy a cazar ¡Vamos! ¡Luce el puto, Lesslie! Muy bien Ahí llegó y vuelvo Pero no Bueno, 2, 3, 4, 5 Hay uno Hay uno, Jay Sí Correcto Muy bien Aquí, Umbrella, estoy claro ¿Has oído? Ahora sí, ¿no? Como he visto, el enemigo ha podido conseguir bastantes objetivos Nosotros no tenemos muchos Pero algo es algo para poder analizar Les sugiero que coja a sus hombres y vaya directamente a asegurar un perímetro en la zona del paraguas de inhibición No, no No, no Imanol No hagas esto Son libanesas Ah, vale Siempre tienes que ir a punta ¿Has oído? ¿Me has matado? Ya, ya, ya Vale, avanzamos un poco Está muerto, eh Siempre tienes que ver a lo que dispara ¡Epa! Hay otro, eh Ahí hay uno Ahí hay uno Es nuestro, ¿no? Oh, qué bueno Es pesquita, ¿eh? No hay tanto Perdona, Muller Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Vale, ¿está ahí tumbado? Sí, sí Me ha cansado de lleno aquí, eh Hemos de ir a... Vale, volvemos para atrás ¿Se ha movido? Vale, vale, vamos Vale, intentar tomar el río El paso del río Y vamos avanzando Vamos, rápido Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Vamos, vamos? Tira, tira, tira Ah, sacando por mi espalda Dispara, dispara, que está Joli ahí Está Joli, Joli Sí, sí Lo he visto Vamos, vamos, vamos Seguid, seguid No os pares Condor Vamos, voy Cuidado por aquí, ¿eh? Último Vale, ya estamos aquí Ese pulso Ese cardio que me falta, joder Fuego en cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Muy bien Seguosque A su rollo, Muller, eh Sin presión 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 Ñón Presión 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 Hacemos lo que podemos, señor Recibido, Johnny Badger Copio y presiono La próxima vez he elegido otro nombre, cabrones, con lo de Joli estoy todo el rato, ¿qué? Presión Es Honei Badger, no Holly Badger Es decir, Holly Badger Es decir, Holly Badger Pues entonces diré Tejón Melero Mejor, ¿no? Mielero, ¿será? Miano My anus is bleeding Pa' ti ni pa' mi, desemos los miakalistas El afro se le han abierto los ojos de golpe aquí, eh Cuando quiera iniciamos la fase 3 Mia Kalifa, corto Recibido, Johnny Badger, 3 minutos y le aviso Descansamos un poco Presión Kondo, ¿estás grabando? ¿Kondo estás grabando? ¿Kondo estás grabando? ¿Kondo estás grabando? Voy acumulando Porque en el vídeo Van a faltar cuando estás grabando Presión Presión La mano de cortecía ahí, ¿lo asiste? ¡Vamoooos! La mano de cortecía ¡Va, el cargador! ¡Médicos! ¡Médicos! ¿Le tiramos o no? Vámonos ¡Médicos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! 1, 2, 3, 4, 5 Ojo, a las 12, detrás de la caseta por la derecha hay uno ¿Dónde está el franco? ¿Qué hice el pendejo? Es un pozo de tirador No está acabado, pero te puedes tumbar Pero si me quedo un poco pequeño Se ha quedado flipado de decir Vale Por eso es una beta la partida Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos, tenemos ahí Cuidado, eh Una, dos, tres, cuatro, cinco Vale, vamos Ojo, ojo detrás Me he clavado en la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uy, 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 uy ¡Estoy vivo! ¡Joder! ¿Qué has dado? ¡Joder! En la cara y en el cuello, tío ¿Qué, eh? ¿Pero qué coño ha sido? ¿Ahora? Ya ¿Qué te ha pasado? ¡No a ver, no a ver! ¡No a ver, tío! Me cargo ¿Lo ves? Está en la esquina. Recargo. ¡Hola! Está tumbado en la esquina. Muerto. Una, dos, tres, cuatro o cinco. Y la ventana, ¿eh? ¡Madre mía! Me ha pasado por la cámara y todo. ¡Cabrones! ¡Madre mía! Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya te lo cojo yo, que está aquí. Y el pañuelo, tío. Ya está aquí. ¡Ahora! ¡Efecto retardado! ¡Efecto retardado! ¡Vamos! 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 ¿Estás aquí? No sé la otra. Está allí. Se ha ido... ¡Uah! ¡Me he quedado! Como si él van por aquí. ¡Perdón! ¡Fin de partida! ¿Qué es? ¡Fin de partida! ¿Dónde está Xavi? ¿Dónde está Xavi? A ver si vamos. ¿Dónde está Xavi? No sé, tío. ¡Ay! Me he clavado una piedra. ¡Oh! ¡Eso tío puta! ¡Mister Afro! ¡No, te quedo en la plena!